La Diputación de Salamanca Patrocina por Mis Fogones Cuando comenzó de frutero en un supermercado salmantino, poco imaginaba que acabaría siendo uno de los hosteleros más conocidos de la ciudad. Desde muy joven tuvo claro que la vida había que ganársela con sacrificio y esfuerzo. Enseguida comenzó a compaginar su trabajo de frutero con el de relaciones públicas de discotecas. Poco a poco fue entrando en el mundo de la hostelería. Comenzó con el chiringuito de la piscina de la Raz, después con el de Val del Agua y ahora regenta su propio restaurante, Las Villas del Rocío. En los últimos tres años ha sido vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y hace apenas unas semanas ha tomado posesión de su cargo como presidente. Hoy cocina en Por Mis Fogones Jorge Moro. Para elaborar las recetas de hoy necesitamos tomate, almejas, lomo de atún, aceite y sal para el primer plato, bacalao, pamba o langostinos, aceite y sal para el segundo. Buenas noches, bienvenidos. Es uno de los sectores que peor lo ha pasado durante la pandemia, pero afortunadamente ya comienza a ver la luz. Les estamos hablando del sector de la hostelería y hoy para hablar de esa situación y de la que se encuentran en la actualidad está con nosotros su presidente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente por hace apenas unos días, por muy poquito. Pues sí, hace una semanita, exactamente. Bueno, pero ya estabas antes de vicepresidente. Sí, exactamente. Un poquito de experiencia ya tengo. Tres años que estuvimos de legislatura como vicepresidente y encima que nos cogió con él con la pandemia, pues aceleramos el proceso y tuvimos que currar tres veces más que cualquier otra junta directiva anterior. Madre mía, bueno, pues ahora vamos a hablar de esa situación y que afortunadamente ya comenzáis a ver la luz. Luis, buenas noches. Hola, Lidia. Aquí tengo a tu presidente. Buenas, Luis. Bueno, Lidia, ya lo conozco hace muchos años también. Ya entiendo, ya me imagino. Y felicitarlo porque es el nuevo presidente. Yo pienso que con las ideas que tiene y con la experiencia que ya ha cogido durante muchos años, yo pienso que lo va a hacer bien. Bueno, pues controla el tema. Y confío que lo vaya a hacer bien. Sí, porque bien, ¿verdad? Porque también es necesario. Y de todo el sector. Y es necesario para él como persona y también para los que están asociados a la asociación que confiaron en él, confiaron en él para que todo salga a frot. ¿Habéis notado que se han asociado más empresas ahora con lo de la pandemia? Porque al final lo que ofrecéis es un apoyo en todos los sentidos, ¿no? Pues sí, hemos notado... La verdad que yo he acogido el puesto con muchísimo cariño de mis compañeros, con llamadas telefónicas, con unas muestras de cariño especial y es verdad que se asocia mucha más gente porque es verdad que, vuelvo a repetir, en este tiempo de pandemia han visto lo que realmente hace la asociación de hostelería. Realmente, siempre lo digo a todos los compañeros, les digo que la asociación es de los asociados, o sea, que nadie se equivoque. Ni somos una institución ni nada por el estilo. Somos simplemente empresarios de hostelería y todos los que están asociados a la asociación de hostelería son los dueños de la asociación de hostelería. Y además que pagan una cuota muy baja, vamos, que se puede asumir y ofrecerse un montón de servicios. Pues te puedo decir que la cuota que se paga es muy pequeñita para todo lo que aporta la asociación a los empresarios de hostelería. Además, además, el presidente también es empleado. Es empleado y presidente. Bueno, es jefe, es dueño, es empresario. Sí, es empresario. Pero también es, digamos, también es un trabajador de la asociación. Sí, claro. Hombre, totalmente. Hombre, claro. Puedo ser de las mejores relaciones públicas que tenga la asociación, pero lo digo... Eso no se duda, ¿eh? No, no, lo digo convencido, Luis, porque... Tú lo hagas como los políticos, que dicen una cosa y te posas en otra. Tú ahí, mi cachilama, confiamos en ti, ¿eh? No, porque ¿sabes qué pasa? Que de lo que él decida también depende su empresa. Con lo cual, aunque solo sea por egoísmo propio, ¿verdad? Sí, pues yo, la verdad, Luis, que tú has estado en este sector igual que yo y sigues estando, no se puede engañar a la gente, porque al final las cartas las hechas y las cartas se ven. Si tú ofreces una buena comida y dices que tienes buena calidad y tienes todo y cuando yo te cojo nota sale la comida y es todo lo contrario, me engañas una vez, no me vuelves a engañar. Pues yo te voy a decir una cosa. Antes de empezar el programa hemos estado hablando y hemos estado hablando y me ha gustado la conversación que he tenido contigo y yo a partir del mes que viene me voy a apuntar a la asociación de hostelería y hago que todos los empresarios hagan el mismo porque de verdad, si hay una unión, va a haber una fuerza muy grande para salir más adelante. Hombre, y se ha visto, sobre todo en esta pandemia, se ha visto el movimiento de la asociación de hostelería. Totalmente. La verdad que hemos hecho una labor pues además en la calle porque no nos ha quedado más remedio. Es el sector al que más se os ha visto, es verdad. Totalmente. Es verdad que nos hemos manifestado en la calle, que se nos ha visto, nadie puede decir que no se haya dado la cara por el sector porque la verdad que hemos estado 100% reivindicando pues en una situación gravísima porque date cuenta que llegar un día que te cierren tu negocio que no te entre ni un solo euro y que empieces a pagar todas las deudas que tienes de todos los meses normal sin generar un solo euro pues se pasa muy mal. La verdad que la incertidumbre ha sido increíble y bueno, pues siento por muchos compañeros y compañeras que han tenido que abandonar el sector porque no les ha quedado más remedio y bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer desde la asociación es echar una mano como hemos hecho hasta ahora y que sigamos con un futuro lo mejor posible. Bueno, pues ojalá. Controla, ¿eh? O sea, que mira a ver qué le quieres vender. No, yo no quiero vender nada. Solo quiero que me eche una mano y que nos cuente el futuro de la empresa que es la asociación. Mira, vamos a hacer un lomo de atún me lo vamos a hacer con un tomate. Este tomate es mío del huerto de año pasado que los he embutado. Tomate natural. Vamos a hacer un lomo de atún con tomate y almejas. ¿Vale? Muy sencilla, una receta muy sencilla. Y la otra receta que vamos a hacer es yo tenía ahí en el congelador unos taquitos de bacalao. Mira, unos taquitos de bacalao lo vamos a sacar la piel y vamos a hacer una farsa con bacalao y langostinos para después rellenar un pan bau. El pan bau ese lo has comprado hecho. Eso se compra hecho. Es que yo lo he intentado hacer y no me ha salido. Es complicado de hacerlo. Es complicado. Entonces, se vant o vas a Carrefour compras una bolsita, lo metes al vapor, mira, yo tengo este cestito... Claro, yo lo comí un día, perdona, así, en un cestito así, de Rocío de la Parra que estaba desquísimo. Y dije, lo voy a hacer, pachula yo. Y claro, así me quedó. Y que tenemos también panaderos que nos lo pueden ofrecer y así echamos una mano. No sé si lo hacen. Es que el pan bau es muy complicado de fermentación y de cocción de temperatura porque no se cuece en seco, se cuece al vapor. Ah, bueno. Entonces, es más... Al vapor lo hice yo. También te voy a decir una cosa, con una buena chapatita también, también queda muy bien. Bueno, porque si lo venden así hecho lo podemos comprar hecho. Sí, sí, sí. Que no lo hagan, que si lo quieren comer bueno así o que vayan al de Rocío, que es el que está bueno. Mira, Jorge, primero vamos a hacer, yo voy picando un pocotín de cebolla para hacer el sofrito, para después meter el tomate. Las almejas las tengo aquí que las voy a abrir en esta agua para después echarmos media concha, ¿vale? Y hago el sofrito, metemos el atún, el tomate picadito y lo dejamos hacer el chof-chof este. Y los langostinos, estos son langostinos cocidos que van en el supermercado, los vamos a pelar y los partimos en taquitos, igual que el bacalao. Y vamos a hacer una farsa para después hacer el pan relleno y después le vamos a poner un pocotín de cebolla roja por arriba, ¿vale? Pues mira, Jorge, primero dávate ahí las manos, porfa, y ya nos ponemos manos a la obra, que es lo primero que quieres que te vaya haciendo. Sí, me va a pelar todos los langostinos. Con esto. Todos los langostinos. Sí. Vale. Ya que estamos, vamos a hacer bien de comida. Sí, sí, venga, así luego nos lo repartes. Mira, en la sartén voy a echar un poco de aceite para ir pochando la cebolla. Muy bien, yo ya pito con los langostinos, ¿no? Sí, pelando los langostinos. Venga, y mientras tanto ya vamos hablando. A ver, ¿dónde echamos la cáscara? Tienes ahí dos cacharritos, uno con la cáscara. Pues una cosa y la otra. ¿Y tú mientras tanto, Luis, ¿qué vas haciendo? Yo voy a picar, mira, voy a picar la cebollita, voy a picar la cebollita y voy a sufrir la cebollita bien pochadita. Una vez que tengo bien pochadita la cebolla, le meto el atún en taquitos. Y después el tomate lo vamos a picar, lo echamos por arriba, como es un tomate que ya está... Natural, ya está pochín. Pues, y hacemos el chof-chof, despacito, y fuera. ¿Vale? Venga, pues mientras tanto, vamos hablando con Jorge. Eres el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, pero, sobre todo, eres empresario, tienes tu propio restaurante, cuéntanos cómo llegaste a... ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, tienes ya mucha historia que contar. Primero, vamos a ver cuál es tu restaurante. Bueno, pues mi restaurante está en la urbanización Villas de Val del Agua, en Santa Marta de Tormes, y bueno, es un restaurante que es restaurante, bar, cafetería, parque infantil. O sea, fíjate todas las... Que lo de parque infantil es clave. Hombre, lo de parque infantil ha sido una cosa que la verdad, que vamos, es verdad que fue una idea, un poco de algún restaurante que hay aquí en la provincia de Salamanca también, que bueno, yo iba con mis hijos y bueno, pues yo decía, Jovar, si yo allí tengo sitio y yo puedo hacer una cosa de estas, puedo montar ahí unos hinchables, alguna cosita pues para que los niños disfruten y bueno, la verdad... Y sobre todo para que los padres disfruten mientras ellos están disfrutando. Pues la verdad que sí, porque... Es casi más hizo que los niños disfruten. Telo claro, la verdad que hay veces que a algún padre a última hora le tengo que decir que los niños están ahí dentro. Que se los olvidan. Que no se les olvide. Pero bueno, es verdad que hemos tenido una gran aceptación y... Y se come muy bien, Sí, exactamente. Se come muy bien o si tú me agradable. ¿Por qué no ofrecéis? ¿Es comida tradicional? ¿Comida... ¿Qué decís? Pues es una comida muy tradicional, española. Nosotros intentamos... Bien representada, eso sí. Exactamente. ¿Y calidad? Desde aquí tengo que decir que tengo un chef y un grupo y un equipo humano y profesional impresionante de la mano de Raúl Sánchez, que es nuestro chef, que es buenísimo, es un chico que, bueno... ¿Ha estado aquí ayer conmigo? Pues mira, pues sabes como es Raúl y que es una persona muy meticulosa, es muy profesional, ha estado en varios establecimientos y en hoteles de Salamanca y bueno, Raúl ha sido el que es verdad que nos ha dado un peldañito que nos hacía falta en lo que es la gastronomía tradicional, pero bien presentada, ¿sabes? Entonces en eso él tiene grandes conocimientos y bueno, en las villas puedes ir a comer desde un menú de fin de semana que vuelvo a repetir, es súper tradicional, te puedes comer ahí, pues te pongo unas alubias con almejas o te puedes comer unos garbancitos con callos o te puedes... el cocido que también le abordamos, que ha tenido una buenísima afectación el cocido. El cordero, el cuchinillo. El cochinillo, el cordero, el chal y jepe que también los hacemos asados y bueno, pues un poquito de todo pero sí es cierto que sobre todo es fundamental ser muy tradicionales, hacer como cocinaban las abuelas o como cocinaban... Con cariño y a fuego lento. Exactamente, eso es muy importante porque como sabe Luis a la hora de la verdad esos detalles son muy importantes. Pues sí, la verdad es que sí, pero antes de llegar allí, bueno, empezaste, tú desde muy pequeño siempre te has ganado la vida y ya empezaste a trabajar pues con apenas 16 años, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que bueno, no era buen estudiante, la verdad no es que no fuera buen estudiante, es que no quería estudiar directamente. Yo tengo que reconocer que desde aquí no invito a nadie a que no estudie porque yo ahora mis hijos, pues fíjate, justo lo que me decía mi madre, ¿no? Porque yo tuve la desgracia de quedarme sin padre muy pronto, con 11 años y me tocó ganarme la vida porque estaba con mi madre sola y tal, tengo hermanas y eso, pero bueno, yo era el pequeño y al final, pues bueno, empecé con 16 años a trabajar y ya empecé a trabajar en supermercados, pero a su vez ya empecé en hostelería, empecé ya en la discoteca, en una discoteca que conoce todo el mundo que era number one, ahí empecé con Ángel Mazas que desde aquí también quiero darle un gran abrazo y un cariño porque le tengo un cariño especial porque la verdad que Ángel era un auténtico captador de personas y nada más que me vio allí en la discoteca por las tardes cuando yo iba con mis amigos y mis amigas pues rápidamente vio que eran buenas relaciones públicas y me ofreció trabajo y es verdad que tengo que agradecérselo y bueno pues empecé de relaciones públicas y antes perdona que trabajabas en los supermercados como frutero me han contado que vendías los melones buenos los malos todo tú lo vendías todo de lo bien que hablabas yo sí yo sí es verdad es verdad que que también con Pedro Díaz teníamos una buena calidad en el en el supermercado porque es verdad que le recuerdo un anuncio que había en radio que decía supermercados días de Ibodis calidad por principio y precio como fin decíamos si el otro día se lo conté a Pedro se lo conté a Pedro Díaz el otro día y se reía mucho porque dice es que no me acordaba ni yo de aquello de aquella anécdota y si es cierto que bueno yo con las clientas y con los clientes que iban por allí pues si es verdad que les vendía pues claro lo que yo le decía porque es verdad que a veces muchas veces en la vida la actitud es lo más importante sin engañar evidentemente porque también es cierto que cuando tenía alguna cosa que no estaba bien y engañas una vez a la segunda ya por eso se le decía a la persona y cuando había productos en mal estado o lo que fuera pues eso siempre se tiraba me acuerdo que había que empezarlo apuntarlo lo que tirábamos también y no pasaba nada pues se tiraba lo que fuera y se acabó y entonces empezaste eso a compaginar con la noche con la hostelería y luego te sugerieron sugirieron no me sale ya ni la palabra el chiringuito de la red ¿no? sí pues ahí ahí fue donde un buen amigo Kike el de la orquídea lo llevaba él el chiringuito mío también sí muy majo sí muy buen trabajador y muy buena persona Kike la verdad de muy buena gente de muy buena familia que yo fui con sus hermanas mayores al colegio y menuda gente muy buena gente y muy buen hostelero y lo hace muy bien de hecho con el negocio que tiene la está abordando porque pues como de maravilla puedes ir a comer ahí siempre lo tiene lleno con lo cual hay que pedir con tiempo pues seguro pues se lo merece Kike sí totalmente pues ya te digo que estábamos allí y Kike ya pues la verdad que como tenían que desplazarse mucho yo vivía allí en la RAF porque estuve viviendo allí un tiempo bastante tiempo que fue mi primera vivienda la RAF pues claro me dijo Kike pues me voy ya no lo voy a llevar más y tal le intenté convencer Kike joder cómo nos vas a dejar así que tal porque claro en una urbanización en una piscina que te dejen sin un bar que te puedas tomar una caña fresca o lo que sea eso cago en la leche entonces pues allí me tiré a la piscina digo pues mira Kike si ves que tal me lo vendes y yo me lo quedo no me digas sí sí y así fue perdón un segundo ¿esto te lo tiro o guardo con caldito? ah como guardas todo vale vale sí ese porque ya han estado cojidas me quedé el chiringuito empecé a coger ahí algún trabajador y tal algún familiar no sé qué echamos una mano ahí y todo un plan por lo que es un chiringuito unos montaditos es verdad que que sobre todo allí vendíamos muchísima jeta que la jeta es otra de las especialidades de las villas que la jeta si montara un puesto allí de jeta y de patatas bravas pues seguramente cerraría el restaurante y no pasaría nada ¿sabes? porque es una demanda increíble hay veces que es que no damos abasto entonces con la jeta ¿y para llevar a casa no...? no sí hacemos comida para llevar o sea si alguien va por allí le preparamos bien todo todo bien preparado y la gente se lleva la comida desde allí incluso la jeta y las patatas bravas la jeta y las bravas pues está bien saberlo y además tenemos carta snack porque además tenemos una carta que es snack totalmente de hamburguesas perritos y cosas más así más amenas y luego tenemos nuestra nuestra carta más importante vamos que para todos los gustos todos los públicos y todos los bolsillos ¿no? Luis ¿qué hacemos ahora? ¿puedo explicar? sí ah muy bien así está bien Luis ¿y tú qué estás haciendo ahí? ¿has echado el ajito? he sofrito la cebolla estoy echando el tomate este que tengo embotado sí pero es tomate natural no le has hecho nada ¿no? no 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 la única cosa que le he echado fue un poquitín de sal aceite y un poquito de azúcar sí pero que está es natural y ya está ¿qué pinta tiene ese tomate? es del huerto mío es del huerto ¿sabes? mira yo que he sido buen frutero digo que he sido buen frutero porque yo desgraciadamente tampoco tengo abuela he sido buen frutero hay que saberse vender en esta vida ¿los tomates sabéis cómo se saben cuándo son buenos? ¿cómo? en el olor hay tomates que no huelen tú coges un tomate de estos artificiales le coges el olor y no huele en el que huele aquí tenemos una gran huerta en Salamanca en Salamanca se da poco el tomate porque se da en el mes de agosto hay muy poquito tiempo tenemos un mes un mes y medio de tomate en nuestra huerta y es el mejor para mí de los mejores tomates que hay en España pero es que tú coges un tomate y nada más que haces así es que te huele desde aquí y es que te dan ganas de comerlo porque hay otros que es como de plástico como de los que utilizan niños para jugar exactamente nosotros en las villas los tomates le quitamos la piel y en las ensaladas lo pelamos es el tomate pelado que rico y queda parece que no pero es un toque es un toque bastante importante la verdad vale pues entonces te quedaste con la piscina con el chiringuito de la piscina de la Real y después pues luego ahí como me hice buena fama nos hicimos buena fama pues vino un buen amigo mío de Valdelagua que es el padre de mi cuñado don Mario que fue presidente de la urbanización Valdelagua y andaban con problemas con el chiringuito de Valdelagua que no encontraban hosteleros para llevarlo siempre había solían haber tenido por lo general habían tenido los chavales de la urbanización que cogían a dos o tres chavalines de ahí y llevaban a veces era pues un desastre porque cuando no eres profesional pues la verdad que se nota y entonces me lo ofreció y bueno pues digo venga otro reto más y me metí también también me metí en el de Valdelagua y has acertado eres hombre de chiringuito sí hombre yo soy un chiringuitero a mí además es que me encanta estar ahí en un chiringuito tomándome una cervecita una ración de jeta una de esas ahí vienen los niños Jorge más ahí en Valdelagua lo que tienes es más que un chiringuito sí eso ya es una cosa estaría eso ya es no hombre pero primero tenía el chiringuito de la piscina luego ya se pasó no pero habla del chiringuito de la piscina no lo que tiene ahora sino que yo llevo también yo ya llevo muchos años que he llevado el chiringuito de Valdelagua sabes que es un chiringuito de piscina con una terraza muy grande y bueno tenemos una cocina muy pequeñita allí Luis pues fíjate como nos tenemos que arreglar una plancha dos freidoras y un horno y un microondas eso es lo que tenemos ahí aparte del frío claro pero para cocinar tienes un horno de los míos que me lo han dicho hombre escucha pero ahora estás hablando de la piscina o de tu en la piscina no tengo yo el rational este porque la verdad que en la piscina escucha si lo meto un rational en la cocina no me cabe pero ya en mi negocio sí tengo ya lo tienes porque como lo ha dicho eso nos ha dado viene el cocinero el día 31 viene una formación que voy a dar aquí de los hornos ya lo he invitado a que venga yo me tengo que comprar un horno si hacemos así más publicidad igual o no hay hornos para casa claro son profesionales o más pequeñito no 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 era broma pero pues fíjate este si me cabía a mí en el chiringuito pues podemos hablar bueno ya hablaré pero que si eres con el chiringuito de la piscina o sea con las dos cosas pensé que te habías pasado del chiringuito a un restaurante porque el chiringuito es temporal es de temporada se empieza en junio terminamos en septiembre y bueno pues la verdad que a demanda de los vecinos no lo puedes sí pensé que luego ya te habías pasado al otro sí y luego ya te surgió lo del restaurante que tienes ahora exactamente luego ya es verdad que en el año fíjate que os voy a contar más detalles en el año 2005 junto con mi amigo y familiar porque para mí es mi amigo y es familia ya porque su hijo es mi ahijao que lo conocéis todos y mi hijo es su ahijao que es José Vicente Martín Galeano alias Chenche Chenche la verdad que es amigo hace muchos años porque yo también me he dedicado aparte a la seguridad y sigues ahora y sigo bueno la seguridad directamente no porque mi empresa es una empresa de control de accesos que eso queda fenomenal lo que era el portero de antes se llama controlador de acceso escúchame un portero cuando es educado es buena persona no tenemos por qué decir que no es portero es un controlador de accesos porque mi empresa se dedica a control de accesos pero son porteros de discobar pero que es controlador de acceso o sea para que la gente sepa que es un controlador de acceso el portero es que es verdad que siempre lo sabemos todos como que se ha siempre puesto un poco el ojo en el portero de discoteca como el matón o el y tal no conozco a ningún portero pero lo que si digo es que oye es una es una profesión igual que cualquiera es muy difícil es una profesión muy complicada porque y lo que tienen que aguantar y lo que dices tú la educación y el temple que tienen que tener totalmente y entonces pues bueno es un pero también es verdad Jorge que ahora por ejemplo los chavales que tienes trabajando ya tienen otra formación que no tenían antes la gente totalmente es verdad ya tienen es que ahora se necesita formación para todo o sea es que es imprescindible porque antes decías cuando el chiringuito lo llevaban los jóvenes claro como no tenían formación es que se cree la gente que para servir una caña vale cualquiera y no 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 todo lo contrario no no claro mira yo hay veces que me pone muy nervioso cuando escucho por ejemplo el que vale vale y el que no para camarero fíjate que esa es una de las cuestiones que tenemos muy a tomar en cuenta desde la asociación y desde la asociación si queremos quitar eso porque para todo en la vida hay que ser profesional y lo de camarero no es nada fácil no no lo de camarero no es nada fácil el ser una persona que tenga conocimientos de camarero de verdad que sepa atender bien al cliente que está ofreciendo que ofrezca lo que tienes que sepa hacer montajes de mesas desmontajes que sea una persona limpia respetuosa educada educada esas cosas tenemos que reconocer que no son fáciles tampoco y por eso a lo mejor ahora es el problema que tenéis que a pesar de la crisis y todo esto decís desde la hostelería que os falta mucho personal pues sí la verdad que sabes que pasa que se ha reciclado mucha gente verdad se ha cambiado desde la pandemia es cierto que estamos notando que que bueno que hay muchísima gente que que ha decidido el no el no dedicarse a la hostelería que nos da mucha pena no desde la asociación lo que vamos a intentar de alguna manera y junto con las marcas que ya estamos moviéndonos y las administraciones que van a aportar y estoy convencido de que nos van a echar una mano estamos intentando dignificar mucho más la procesión no pues porque al final por ejemplo en nuestra ciudad ya no hablo a nivel nacional que también hemos demostrado en pandemia que somos un motor económico fundamental en España es que se van casi en la hostelería por eso te digo cuál es el tema que tú ahora mismo yo le digo a la gente dicen que es el 21% en el sector económico o sea en el motor económico sí es un 21% en ese aspecto pero todo lo que mueve pero luego lo de detrás el carnicero el frutero el panadero el panadero el distribuidor de las bebidas exactamente entonces nosotros movemos a muchísima gente de otros sectores que tienen que echarnos una mano a nosotros que tienen que trabajar codo a codo con nosotros y eso es motor económico también porque mira mismamente fíjate un sector que sufrió muchísimo aparte de que sufrieron todos porque claro cuando estás encerro en casa y no puedes salir y tienes todo cerrado pues hemos sufrido todos y más si me te digo por la gente que ha perdido familiares que eso sí que es impresionante pero es verdad que por ejemplo un sector que sufrió muchísimo fueron los taxistas los taxistas una vez que se cerró la noche por ejemplo pues claro decían es que nosotros hacíamos caja de noche mucha de la caja que hacíamos nosotros era de noche y ahora está cerrado todo el ocio nocturno pues hay muchos que nos vamos a ir al garete o sea que que es lo que digo que es un sector que es verdad que que venimos de una mala fama eh algún empresario pues que no cumple lo que tienes que hacer a lo mejor a lo mejor lo que se queja la gente que no quiere trabajar en hostelería es que claro sí quieren trabajar pero que quieren vivir también y a lo mejor la hostelería ha sido siempre muy sacrificada o sea no sé porque yo nunca he trabajado en el sector pero es la imagen que tenemos desde fuera o es cierto que es muy sacrificado esa es la percepción y yo lo vivo en mis carnes porque porque yo trabajo los fines de semana y oye nosotros trabajamos el ocio entonces que pasa que cuando la gente bueno pero fines de semana también trabajan los médicos enfermeras bomberos policías yo creo que es más a lo mejor las horas o las porque son muchas muchas horas las que hacéis ¿no? sí bueno a ver no se debería claro pero las hacen yo por lo que veo hay gente hay gente que hace horas y en eso es en lo que tenemos que empezar a mentalizarnos que vamos a ver nosotros somos un un sector de mucha temporalidad y sabemos que hay temporadas como tú sabes Luis que se trabaja muchísimo que la hostelería pues hay meses muy vacíos que no tenemos mucho jaleo los inviernos tú sabes que la noche hay que aprovechar cuando hay y cuando no hay hay que darle también al trabajador exactamente correcto entonces tenemos que tener con los trabajadores evidentemente que son fundamentales en nuestros negocios pues exactamente de fundamentales como nosotros porque porque sin ellos nosotros al final nosotros no podemos hacer el trabajo solos sí cuanto más contentos los tengáis mejor exactamente entonces lo que hay que hacer es intentar conciliar con los trabajadores que concilien una vida familiar que puedan tener también sus días libres que puedan estar con sus familias y que cuando tengan sus celebraciones y cuando tengan que decir un día oye pues yo el domingo puedo descansar o un sábado sí que es que no pueden ellos no pueden ir ni a comuniones ni a bodas ni a cumpleaños de la familia porque justo son los días que más se necesita su presencia porque exactamente esos días nosotros también tenemos comuniones en nuestros establecimientos en muchos de ellos entonces necesitaríais más personal para eso necesitáis ayuda un poco de las administraciones exactamente nosotros aumentar la plantilla que eso nos va a venir muy bien a todos porque bajamos el paro muchísimo claro y conciliamos que hacemos las administraciones tienen que hacer un esfuerzo en el aspecto de las ayudas de decir venga vamos a hacer bonificaciones en seguridad social venga contratar a gente pues hacemos un 50% o un tal o un cual y repartimos un poquito y se pueden repartir las jornadas de otra manera más conciliadora totalmente y estoy convencido que al final los trabajadores la inmensa mayoría lo que quieren es eso el dinero a veces no es lo más importante para mí no es lo más importante lo más importante es vivir porque cuánto vale estar con tu familia sentando un sofá viendo una película cuánto vale eso una bolsa de pipas o una bolsa de trisquis y una coca cola es que eso es lo que vale entonces hay veces que esas cosas aunque no lo creamos o estar con tu familia un sábado dando un paseo por la plaza mayor o por nuestra ciudad o por nuestra provincia que tenemos sitios magníficos en nuestra sierra o donde queramos pues oye eso no vale dinero y eso es lo que tenemos que intentar entre todos y desde la asociación tú como presidente pero entiendo que todos tus chicos os comprometéis a intentar hacer algo para dignificar eso la profesión y sobre todo para que tengan una vida que la puedan disfrutar junto con su familia pues ese es el compromiso más grande que tengo ahora mismo le tomamos nota y ellos lo digo claramente es el compromiso más importante que tenemos en estos cuatro años que vamos a tener y que la gente quiera volver a la hostelería porque muchos se van por eso mismo porque no tienen vida totalmente porque si no fuera por eso es un trabajo bonito a mí me encanta yo la verdad que bueno aparte que es lo que sé hacer me parece que es muy gratificante que tú hagas un poquito más Luis estás metiendo mucha caña Luis no hombre hoy Luis no sé qué ha pasado que ha venido hemos grabado antes otro programa madre no sé cómo ha dormido si tú crees que esto para ti es caña mira la paleta mira en casa pero que es que Jorge ahora manda ahora manda no deja no y tú le estás mandando se puede cuistuir con mucho más a ver dinos dinos espera que nos estamos perdiendo tú ahí Luis espera que la gente luego al final en casa no pueda hacer la receta el sofrito el ajito sí le he puesto el tomate el tomate le he puesto el agua de cocer las almejas sí y le he puesto cilantro, sal y pimienta muy bien y has echado el atún y he echado el atún pero el atún se está haciendo mucho ¿no? no ah vale ahora lo voy a poner en el choc choc eso es como marmitaco pero sin las patatas después le echamos las almejitas y fuera y aquí tengo los lagostinos que te ha picado muy bien ahora Jorge si quieres vete echando ahí los que vas cortando así que vamos a hacer una farsita para rellenar vale pues en lo que te echa Jorge todo ahí y picas un poquito más porque si no ya sabes nos vamos a publicidad y en dos minutos volvemos bueno pues ya está el bacalao a punto ¿no Luis? sí casi casi sí te está rematando lo que querías tú más cortadito y nos estábamos dando cuenta antes que nos ponemos a hablar tienes tantas cosas que contar y no nos has acabado de contar lo del restaurante con Chenche pues sí abrimos en la plaza del ángel en el hotel plaza del ángel nosotros llevábamos lo que es la restauración del restaurante y montamos una arrocería que se llamaba la casa del señorell me acuerdo yo trabajaba al lado yo sí es verdad Luis yo me acuerdo en la dehesa coincidíamos alguna vez sacando la basura tú la sacabas poco Luis hombre bueno una empresa tiene que haber uno que mando y otro que trabaja exactamente pues yo que mandaba sacaba la basura que no sepan así que bueno montamos aquello y bueno desgraciadamente duró poco porque vino la crisis famosa del 2008 y que fue una crisis grandísima que hubo la construcción y es cierto que la construcción en aquellos momentos se hacía muchos negocios como yo siempre digo la importancia que hay que darle a los negocios de hostelería también porque ¿qué se cuece aparte de comida en los negocios de restauración y de bares? ¿cuántos negocios buenos habrán hecho ahí? ¿cuántos malos? en todas las comidas y cenas pero siempre que se iba a hacer un negocio pues la gente quedaba para comer oye comemos en tal sitio y ya hablaban de sus cosas de sus negocios y de sus historias y aquello la verdad que tuvo muy buena aceptación porque la verdad que el arroz gusta mucho que tú lo sabes Luis que el arroz a la gente le encanta y le vuelve loco y estando bien hecho pues el arroz bien hecho con sus fumés y nosotros es verdad que lo hacíamos también muy tradicional porque tenía yo ahí a un cocinero a Carlos que estuvo en la cadena medía mucho tiempo y la abordaba este estaba con los valencianos que venían todos los años al partner y aprendía bueno el chaval era un fenómeno en el arroz y el arroz Luis para mí una cosa es el fumé el fumé es lo que le da la fuerza al arroz el fumé y la materia grasa la materia grasa el aceite la soltura que quede sueltito que quede melosito y nosotros ahí teníamos una variedad de arroces impresionantes y la crisis como ya nos hacían negocios pues ya no la crisis me hizo cerrar y monté un bocata de cosas más baratas me asocié con Manolo que también le doy un buen abrazo Manolo Leonardo y monté con él un bar en los soportales de la Plaza Mayor un Leonardo de Bocadillos que se llamaba Leonardo de Luz le pusimos no me acuerdo a mí de Luz te acuerdas también y bueno pues ahí estuve tiempo también y bueno aquello lo dejé porque al final el proyecto de Val del Agua me pareció muy interesante y el tiempo no podía con todo aquello lo dejé y luego me metí lleno en las villas o sea que para ser presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería que mejor persona que tú que por lo menos has vivido ser emprendedor ser camarero ser jefe ser trabajador sacar la basura en varios sectores que te haya ido bien que te haya ido mal que también os digo que también fui de jockey en la noche fui aparte de portero ¿en dónde? cuéntanos pero fui de jockey y en number yo pinchaba también y en el rojo y negro y en el rojo y negro madre mía ¿qué tiene que hacer ahora? aquí ¿no? en el rojo y negro y number jolines y allí estuve también yo era más de titos yo iba al number porque ahí se ligaba mucho yo a titos ¿qué hago? ¿quito una? qué bonita era ¿así una? sí, sí vale pues en ese tiempo pues es verdad que de la noche guardo una una gran experiencia porque la verdad que la noche a mí me ha enseñado muchísimo ¿no? a caminar por la vida porque la noche tiene todas las trampas pero todas, todas o sea ahí en la noche como no han desespabilado te puede la noche como sabemos está todo ¿no? pero es verdad que que miedo me dan a mí las peleas sí pues la verdad que a todos como madre de adolescentes que ya salen pues sí ¿no? qué peligro las peleas sí es verdad que que bueno pues oye la noche se sabe que también pues es lo que tiene el alcohol pues se fundamenta mucho peligro en esos aspectos y es verdad que bueno lo que sí quiero lanzar aquí ahora mismo es un sos a la noche pues porque porque es verdad que se está empezando a tener un hábito muy habitual de no utilizar los negocios nocturnos para la fiesta sino que ya los chavales jovencitos ya están empezando a utilizar sus propios medios y cuáles son el botellón está prohibido ya pero pero las casas las casas y los domicilios no están prohibidos entonces otra de las cosas que nos ha dejado la pandemia ha sido esa claro que la gente compra en supermercados en grandes superficies y tal y se cogen las botellas se cogen el alcohol compra uno que es un poquito más mayor y luego se montan las fiestas en casa bajan a las dos o las tres de la mañana a nuestros locales ya con la bebida puesta bajan encendidos bajan muchos de ellos no digo toda la juventud porque Jorge a veces también hay hosteleros que también se vienen arriba con los precios de los cobatas sí pero una cosa tú mira yo solo te doy un ejemplo tío tú compras un cordero que te valen 150 euros se vas a poner el precio que ponen los cobatas en la discoteca tienes que cuadriplicar el cordero lo vendes a 400 pavos un cordero bueno pero es verdad que les hacen precios especiales las barras estas famosas que yo no sabía ya que era eso en mi época no había eso mira Luis como en todo en la vida hay que tener clara una cosa Luis cuando uno monta un negocio lo primero que tienes que echar son tus números ¿no? y entonces al final la materia prima en la noche sobre todo el alcohol tú sabes que es caro es caro no no es que el alcohol antes se pagaba un tanto por ciento de IVA y se subió al 21% o sea se subió al 21% en un aspecto de que lo ha tenido que repercutir el empresario antes era un 10 y ahora es un 21 con lo cual claro cuando te pero y es cierto que ahora no hay tanto garrafón como antes ¿no? que ya no que las copas aunque sean caras te tomas una buena copa ¿no? yo te voy a ser sincero lo del garrafón yo en mi época pues que sepas que yo llevo en la noche eh vinculado 32 años y en mi vida he visto un garrafón eso que se llama por garrafón es más fíjate tuvimos un año que recuerdo no se me olvida nunca irías a las zonas de la jet no 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 que en cuanto no te digo vamos a ver es que hay que saber lo que es el bote el el garrafón ¿sabes a lo que se le llama garrafón? yo te lo voy a decir hay una bebida que se compra en el país maravilloso que que tiene Luis que es Portugal que ahí en Portugal pues eh tiene más graduación porque está menos destilado ¿sabes? entonces eh tiene más grados de alcohol esa botella que son las botellas que suelen venir un poquito más grandes de los 750 viene en litro las botellas son un poquito más grandes bueno pues hay negocios que utilizan esas botellas porque les sale más rentable es más barato pero no quiere decir que eso sea un garrafón sino que tú de tomarte una copa normal con menos graduación te tomas cuatro copas eh de esas y te tomas cuatro de esta que te estoy diciendo yo y te entra un dolor de cabeza o te sienta mal porque tiene muchos más grados de alcohol y luego yo me río mucho porque siempre cuando hablas con alguien de la noche que cuando cuando ya se van para casa y al día siguiente se levantan con la resaca y dicen lo que me metieron en tal discoteca eso es la frase típica hay la que me metieron digo ¿cuántas te tomaste? me tomaría siete o ocho pero la que me sento mal fue la última la última la de esta discoteca y me tengo garrafón seguro digo me entiende lo que te quiero decir es verdad yo digo desde aquí como hostelero que me considero y que defiendo que lo eres que defiendo a ultranza con experiencia la noche salmantina que es de las más importantes que hemos tenido y tenemos en España lo puedo decir porque hay unos locales emblemáticos en Salamanca que los copian en toda España eso tenemos que reconocerlo hay que hacer turismo por los monumentos de Salamanca y por la mayoría de los bares de Salamanca porque es verdad vaya bares que hay totalmente te puedo decir que defiendo a ultranza a la noche a la noche evidentemente con el alcohol moderado que sepamos hasta donde llegamos y puedo decir que hay grandes profesionales en la noche desgraciadamente somos pocos porque cada vez el gremio está bajando porque si te das cuenta han cerrado muchas discotecas y no se abren no se abren más discotecas pero te puedo decir que hay que apostar por una bebida donde los profesionales y que los chicos se acostumbren que es verdadero en vez de tomarse dos copas cuando hay demanda hay que ponerse también en los precios y es verdad que hay muchos bares que ofertan bebida más barata y no pasa nada y se pueden tomar oye pues mira te tomas dos y te cobro tanto o que en vez de tomarse cuatro se tomen dos pero buenas pasa que es verdad que está prohibido o sea no se puede no se puede hacer uno puede fomentar el consumo de alcohol no lo puede fomentar y desde aquí yo lo digo también yo no quiero que los chavales beban sin moderación no, no, no se pueden divertir sin tanto que se diviertan que se lo pasen bien que apuesten por el ocio de calidad y ahí tienen un papel muy importante tus controladores de acceso totalmente ahí sí que hacen un papel clave pues sí la verdad que que es cierto pues que los el personal que tenemos es un personal adecuado es un personal que en todo momento en cuanto ven alguna incidencia o ven algún chaval que está en mal estado o bien llamamos a la fuerza de seguridad o a las ambulancias o cualquier cosa porque oye es importante que al final todos pues estemos pendientes de los demás claro si yo en eso a mi personal siempre se lo digo no pues que oye que estén un poquito pendientes no solo de quien entra quien no quien puede pasar que controlen el acceso sino que entiendan que puede haber una chica con problemas o puede haber un chaval con problemas de hecho ya existen protocolos de violencia de género existen protocolos de pues de que le pueda pasar a cualquiera o algo y sabemos cómo actuar desde la propia asociación habéis activado que son como contraseñas ¿no? correcto vamos a recordarlo así si una chica tiene algún problema se acerca a los camareros ¿no? si se acerca a los camareros si le hace un es que tampoco es plan de decir porque al final el que lo va a hacer bueno sí vale es verdad se puede internamente eso se puede bueno sí pero que hay una un lenguaje correcto para advertir que la persona está en una situación comprometida totalmente y si de todas formas y la hostelería de Salamanca ya está pendiente correcto para evitar que haya problemas exactamente pues ya está pues fíjate que pinta madre que pinta y que es que se nos ha pasado el tiempo volando que llevamos ya 40 minutos me dicen esto pasa como los tomates vamos a que pinta vamos a recordar esto madre mía no sé si se ve a lo mejor con la cámara ay que pe un sofritillo de cebolla ajito después le he puesto los tomates estos de mi huerto embotados bien picaditos un poco de cilantro el agua de cocer las almejas y el jugo del tomate hoy me tienes que dar a mí sal pimienta hoy me tienes que dar a mí un pequeño tape pues ya tú sabes que yo he encantado madre que pinta venga y aquí el pan y el pan ya está casi ese es el pan vao ¿cómo se hace el pan vao? al vapor yo compro yo tengo hornos de vapor aquí la gente no tiene hornos de vapor y menos los tuyos compras un sustito de estos y lo pones ahí aquí yo he sido un poco corto hoy porque en vez de poner una olla más grande he puesto esta chiquinina más bueno bueno te lo perdonamos uno no acierta siempre ¿y allí qué has hecho? aquí pues esto ya está ¿no? esto ya está para servir y aquí el sofrito que hemos hecho ¿de los langostinos? el langostino el bacalao cebolino sal pimienta ay con eso vas a rellenar el pan el pan y después lo que vamos a hacer ¿sabes lo que es? no meter una cebollita esta cebollita también si quieres que quede un poquitín más crujentita la metemos en hielo en agua con hielo se le va un poco la acidez de la cebolla queda como más dulce y queda más teza queda como más crujiente que bueno metemos una cebollita bueno entonces esto ya lo podemos ir emplatando ¿no? mira porque no has tenido así pensé que no habías tenido las platas te voy a dar te voy a dar una cucharita y emplata como si fuese para ti ay perfecto y ese es el que me llevo yo la verdad es que tiene una pinta buenísima y no se tardarán en hacerlo en 40 minutos han hecho dos platos y tú lo puedes hacer o bien con atún o bien con bonito con caballa lo puedes hacer y ahora que estamos en temporada también del atún en temporada del bacalao ¿no? sí estamos ahora en esa temporada yo siempre digo que hay que aprovechar las temporadas de los productos porque los compras muchísimo más baratos y te aseguras mucho la calidad del producto claro no es la misma cosa que empezar a comer una sardina ahora que empieza la temporadita que comerla después en septiembre te iba a decir no tonto Jorge no es todo el atún ahí y tres almejitas claro hombre oye las almejas bien bien este era el plato que me iba a llevar yo ¿no? sí sí por eso lo he hecho muy bien gracias madre mía qué pinta y es verdad que aquí hay mucho atún y poca patata eso es verdad eso es lo bueno eso es lo bueno es que te has echado patata a ti nunca te ha pasado Jorge oi Lidia a comer a un sitio y ponen batatas con bacalao no bacalao con batatas joder que hay más batatas que bacalao será batatas con bacalao no bacalao con batatas lo que pones primero es lo que tiene que haber más exactamente pero es verdad que lo bueno a mí me pasa con el solomillo con foie te ponen un trocitín de foie y digo mira Jorge ya que tenemos cebollita mira un poquito pensatadito a ver la cebollita y ya un platito que ya está hecho madre mía y entonces allí estás friendo eso los langostis hala fíjate tu plato y ya lo tenemos pues y porque parece como como con pesamel ¿no? porque le he echado un poquitín de nata nata ah bueno cuéntanoslo o sea es que tú cuando termino de hacer algo me dices explica el proceso venga pues explica el proceso aceitito no ves como me vacila eh el bacalao el sofrito el bacalao partido le he echado sal y pimienta y unas semillas que tengo ahí y ya está y un poco de nata y un poco de nata claro no es al final la nata no nos lo cuentan la natita un poco para el juguito que quede un poco más jugosito si es que da la sensación como una bechamel mmm el pan uff que plantengue es tenemos aquí Jorge vale en lo que lo sacas ¿no? porque nos tenemos que ir a publicidad porque os vais a quemar bueno Luis no porque Luis toca ahí vamos a esperar un poquitín la publicidad en lo que esperamos un poco que se enfríe que si no se nos abrazan las manos hacemos nuestra segunda pausa y enseguida volvemos bueno pues como andábamos tan mal de tiempo ya lo han servido nada es rellenar el pan vao y ya está ¿no? sí el pan vao un poco de cebolla roja por arriba y lo tenemos pues nada pues ya lo puedes probar ¿qué quieres probar primero? pues yo creo que lo mismo lo mismo esto de primero un bocadito de eso lo que tú quieras estás en tu casa bueno con la mano así lo que tú quieras estás en casa como tú quieras vamos a ir de educaos venga que bonito está esto que tiene una pinta la verdad es que sí es que el pan vao está buenísimo y encima ya se te lo han hecho fíjate mmm que tal estará bueno impresionante y es bien sencillo ¿eh? porque es nada langostinos bacalao la cebollita y ya está y además mira la semana pasada he tenido aquí un grupito los he hecho rellenos de codillo asado claro se puede rellenar lo que se quiera lo que tú quieras es que yo no sabía que se vendía el pan vao así ya y solo es ponerlo un poco al vapor ya tengo una cosita para quedar bien en casa aunque sí yo también yo de Luis siempre cojo ideas además muy fácil muy fácil bueno facilísimo y también sabes como los puedes rellenar que hay estas bocas de mar que trae ya la mayonesa y eso y además a los niños les gusta mucho rellenas el pan pones la boca de mar un langostino plado de estos que vienen cocidos por arriba y a los niños los tienes otra idea más también puedes probar el atún no comas mucho acuérdate que ese es mi plato vamos a poner así pues venga hay más aquí el indio tengo yo el broma a ver vamos a hacerlo bien venga a mí te da pinta el atún a mí me encanta es de mis platos favoritos lo que pasa que bueno este plato ya ya me lo puedo permitir es con tomate es lo que te iba a decir este plato ya es más caro que el otro pero bueno es muy rico es muy rico pero ese es que es barato y además distinto pues tiene un sabor esto claro pero el atún tampoco lleva grande cosa pero tiene una caldereta que está muy lleva el tomate y el tomate de huerto no le he echado ni vino tinto no le he echado nada claro y el tomate de huerto lo que tiene es el saborcito al cilantro está muy bueno pues nada pues que te ha parecido la propuesta que te ha hecho Luis le contratarías bueno no porque tienes un gran chef pero si abrieses otro restaurante yo a Luis le tengo que proponer ahora que oye que se venga a trabajar con Raúl porque además como tenemos tanto problema con los trabajadores que no encontramos pues Luis si sacas un ratito para estar con nosotros allí estás ahora mismo contratado un ratito escucha tú sabes que yo te doy 45 días de vacaciones yo no doy abasto con lo que tengo tú sabes que además pero si para quedar con él para el programa digo madre mía si es peor que hacer una entrevista a un ministro yo trabajo para varias empresas yo trabajo para Carrefour para Rational Bacalos Barquero hago las ferias tengo aquí mesitas de grupos familiares y luego gente sin trabajo es que no puede ser Luis la barca es todo la vida da oportunidad a todos porque hay que saber y pillarla y ser trabajador y constante y ser serio si tú eres todas esas cosas lo que tienes que hacer es llevar toda la asociación como trabajador ya no sino como ideas Luis nos puede echar una mano muy grande claro por eso en la formación pero primero te tienes que hacer socio no puedes ser un buen hostelero como eres tú y no ser socio de la asociación y lo ha dicho yo lo he dicho y es un compromiso yo sé que Luis tiene palabra y además como Luis es de los mejores nos va a demostrar que nos va a poder echar una mano muy grande porque ya se me están ocurriendo cosas Luis que puedes hacer para echarnos una mano a la hostelería y además aquí tengo todo tipo de maquinaria si mejor que tú no la tiene nadie eso es verdad pues ya está cojo el guante no te coges el guante la caja entera Jorge guantes para todos se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo muchísimas gracias Jorge y muchísima suerte por el bien de todos en esta andadura nueva de presidente de la asociación de hostelería muy bien pues gracias a ti Lidia gracias Luis por vuestro acogimiento y por invitarme y que orgulloso de estar en estos programas tan gastronómicos y tan llenos de hostelería muchísimas gracias Lidia la semana que viene nos vemos vamos terminando la temporada pero la semana que viene estamos aquí otra vez con platos mejores no sé porque es que cada día lo pones más complicado sencillos sencillos y baratos sobre todo y se me ha encantado bueno pues muchísimas gracias a Luis gracias a Jorge gracias a nuestros compañeros cámaras a nuestros compañeros técnicos a Guille y a Ramón y gracias sobre todo a ustedes les esperamos el próximo jueves sean muy muy felices es gratis buenas noches gracias a vosotros gracias a vosotros La Diputación de Salamanca Ha patrocinado por Mis Fogones